Este lunes, 28 de octubre, la Asociación APAMA de Alcobendas ha inaugurado un nuevo centro formativo en la ciudad. En APAMA tenemos infancia, juventud y luego ya un poquito más mayores, pero vamos desde recién nacidos hasta los 65 años tenemos personas con discapacidad intelectual. ¿Y qué supone para vosotros la inauguración de este nuevo centro? Pues supone mucho, porque resulta que no teníamos un aula grande para hacer informática y aquí van a poder hacer muchos chicos informática. Y luego tenemos otra sala que es un terrario para hacer medio ambiente, sobre todo los chicos que sepan reciclar. Y bueno, pues tienen muchas cosas porque nos han cedido también pico microscopios para ver todo perfectamente, porque quieren ver eso, los microplásticos y tal, que nos tragamos sin saberlo. Además de esos talleres que son así un poco más prácticos, también se van a elaborar textos adaptados, ¿no? Y lectura comprensiva también. Bueno, pues será lo que se pueda, solo tenemos tres aulas, entonces pues oirán, unos vendrán los lunes y otros los viernes, o sea que podrán pasar casi todos, los adultos. Estamos hablando los que están en el taller, formarlos, formarlos los que puedan y quieran, porque no todos los padres quieren que sus hijos trabajen. Entonces, los que quieran y puedan hacerlo, pues habrá varias profesiones que sí podamos como camareros, como azafatos de congresos o como cosas así sencillitas.